Son las tres de la tarde, la gran hora de amor Son las tres de la tarde, mi divino Redentor De los cielos desciende tu perdón y tu gloria Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia Expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas Y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Anega al mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros En vos confío Hoy, tráeme a las almas tibias Y sumérgelas en el abismo de mi misericordia Estas son las almas que más dolorosamente hieren mi corazón A causa de las almas tibias Mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos A causa de ellas dije Padre, aleja de mí este cáliz Si es tu voluntad Para ellas, la última tabla de salvación consiste En recurrir a mi misericordia Jesús misericordiosísimo Eres la compasión misma Te traigo a las almas tibias a la morada de tu piadosísimo corazón Que estas almas heladas Que se parecen a cadáveres y te llenan de gran repugnancia Se calienten con el fuego de tu amor puro Oh Jesús compasivísimo Ejercita la omnipotencia de tu misericordia Y atraelas al mismo ardor de tu amor Concedeles el amor santo Porque tú lo puedes todo Padre eterno Mira con misericordia a las almas tibias Que, sin embargo Están encerradas en el piadosísimo corazón de Jesús Padre de misericordia Te suplico por la amarga pasión de tu Hijo Y por su agonía de tres horas en la cruz Permite que también ellas glorifiquen El abismo de tu misericordia Amén Hija mía La persona que reza esta coronilla A lo largo de su vida Recibirá gran misericordia de mi parte Pues mi misericordia le acompañará Y la envolverá a lo largo de su vida terrena Pero muy especialmente a la hora de su muerte Cuando esta coronilla sea rezada cerca de un agonizante La ira divina se aplacará Y la insundable misericordia Envolverá el alma con las entrañas de mi misericordia Por la dolorosa pasión que viví en mi vida mortal A las almas que propaguen la devoción a mi misericordia A la hora de la muerte No seré para ellas juez Sino salvador misericordioso Oh mi Dios yo te adoro Te contemplo en la cruz Y en tu corazón santo Me abandono mi Jesús Un dulce amor de mi vida En ti está la victoria Son las tres de la tarde Oh divina misericordia Son las tres de la tarde Oh divina misericordia 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 ¡Suscríbete al canal! Rosario cantado a Jesús de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo estamos aquí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor, Jesucristo, en expiación de nuestros pecados. Y por los del mundo entero, por su dolorosa pasión, De misericordia de nosotros y del mundo entero, con su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero con su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero con su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero con su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero con su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre del alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Amén. 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 Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, en expiación de nuestros pecados, y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepasa todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales. Especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, a los afligidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, puedan salzarla por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo, estamos aquí. Amén. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu bondadosa mirada y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles, no nos desalentemos ni nos desesperemos, sino que, con la máxima confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Un rayo de tu luz, una gota de tu sangre, que quiero hoy, para mí. El mundo en el que vivo, la ausencia de tu amor, solo clama, por favor. Amor. 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 Reciban mi miseria en tu corazón Yo te pido, escúchame Señor Tú conoces mis flagrezas Y sé que por mis fuerzas No podré llegar a ti Tú eres todo para mí Y por eso estoy aquí Con sencillez y amor Jesús mío Me corta con tu manto Tú perdonas mis pecados Es la vida de tu gracia Vida en mí Ah, 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 ah Amor Que tu misericordia y tu compasión Oh Dios, reciban mi miseria en tu corazón Hoy te pido, escúchame Señor Tú conoces mis flaquezas Y sé que por mis fuerzas no podré llegar a ti En tu misericordia y tu compasión Oh Dios, reciban mi miseria en tu corazón Hoy te pido, escúchame Señor Tú conoces mis flaquezas Y sé que por mis fuerzas no podré llegar a ti En tu miseria en tu corazón En tu misericordia y tu compasión